El apóstol, el evangelista Hoy es el día de San Mateo, el apóstol, el evangelista. En Mateo 9, 9, 13 aparece su llamado. Es el llamado que Jesús hace a un publicano, a un cobrador de impuestos. Jesús trabaja para Roma y saca su buena diferencia como lo hacían muchos de estos hombres considerados pecadores porque además de trabajar para el imperio y cobrar impuestos al pueblo a veces tenían algunos sistemas un poco tramposos en el modo de llevar adelante su tarea. Sin embargo Jesús vio algo más que todo aquello que salta a la vista. Vio su corazón y se dejó tocar Mateo por el corazón de Jesús y dejó todo y se entregó a la riqueza que aparecía delante suyo. Posiblemente aquí radica en parte, igual que en el llamado que Jesús hace a Saqueo, la razón por la cual Jesús elabora aquella parábola que el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró una perla preciosa, un tesoro escondido, dejó todo lo que tenía y compró aquello y se fue detrás de esa razón de ser. Que es un valor no monetario, es un valor de valores, es un valor de riqueza en el espíritu. Es Dios mismo el reino por el cual elige Mateo irse detrás de la gran riqueza, Dios en el corazón para que todo lo demás venga por añadidura. Te invito a elegirlo al Señor nuevamente como lo hace Mateo y dejar que todas tus riquezas quedan al margen, en todo caso que crezcan si se quiere, a favor de ponerlo todo en el Señor que es nuestro mejor resguardo. Él es verdaderamente el tesoro que recoge y nos permite crecer en todo lo que hace falta en nuestra vida para vivir del reino y no de las añadiduras. Que tengas una hermosa jornada. ¡Gracias!